Mano el turismo Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco y a yo te he visto de nuda Nos ponemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colabórame Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Mami, caile al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor será sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo ya loco por darte Quiero que caiga una guasa Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar lo jiki La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren pero la nena es friki Soy el que sabe su triki Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' darte claro Dejemos el misterio Si tienes noca damos una dulcería Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Mando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura Pa' que se ve De nuevo Repitamos el juego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me veo Y tú no pa' la pared Sin hablar tú ya nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos Pa' que se ve Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Rataos Dopamina La industria Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura